3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo al vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos el origen de la vida diecinueve ava teoría la auto organización y replicación si se considera como a menudo sucede que la auto organización y auto replicación son los procesos principales que caracterizan a los sistemas vivos la replicación del adn es probablemente uno de los trucos más impresionantes que hace el adn si lo piensas bien cada célula contiene todo el adn que necesita para fabricar las demás células de hecho empezamos siendo una sola célula y terminamos con billones de células y durante ese proceso de división celular toda la información de una célula tiene que ser copiada y tiene que ser copiado a la perfección por tanto el adn es una molécula que puede ser replicada para hacer copias casi perfectas de sí misma hay que decir que hay muchos tipos de moléculas abióticas que exhiben estas características en las condiciones adecuadas por ejemplo martín irás al mostraron que la formación de un compartimento distinto del ambiente por membranas celulares y la auto organización de reacciones ridax autocontenidas son los atributos más conservados entre los seres vivos y esto les lleva a argumentar que la materia inorgánica con estas características podría estar entre los atributos más probables del antepasado común de todos los seres vivos la replicación del adn el adn es una molécula que puede ser replicada para hacer copias casi perfectas de sí misma y eso es sorprendente teniendo en cuenta que hay casi tres mil millones de pares de bases de adn para ser copiadas la replicación del adn utiliza polimerasas que son moléculas dedicadas específicamente sólo a copiar adn replicar todo el adn de una sola célula humana lleva varias horas y al final de este proceso una vez que el adn se ha replicado en realidad la célula tiene el doble de la cantidad de adn que necesita entonces la célula se puede dividir y depositar la mitad de este adn en la célula hija de manera que la célula hija y la original sean en muchos casos absolutamente idénticas genéticamente la teoría de darwin ha sido una interpretación simplista de la teoría de darwin lo que ha llevado a considerar la selección natural como la principal para algunos la única fuerza en el proceso de la creación de vida así pues como alternativa a los planteamientos mayoritarios en el campo del origen de vida basados en poblaciones moleculares habitualmente de arn sujetas a evolución darwiniana se propone una extensión del paradigma auto organizativo hacia un modelo auto reproductivo que recoja adecuadamente la especificidad del fenómeno biológico en particular su dimensión celular y metabólica que tendría relevancia antes durante y después de que la selección natural comenzará a operar los sario de términos reacciones rídex en química se conoce como reacciones rídex reacciones óxido reducción o reacciones reducción oxidación a las reacciones químicas en las que ocurre un intercambio de electrones entre los átomos o moléculas involucrados el origen de la vida 20 ava teoría de las moléculas orgánicas a las protocélulas la cuestión de cómo unas moléculas orgánicas simples forman una protocélula lleva mucho tiempo sin respuesta pero existen muchas hipótesis algunas de estas postulan una temprana aparición de los ácidos nucleicos teorías denominadas primero los genes mientras que otras postulan que primero aparecieron las reacciones bioquímicas y las rutas metabólicas a estas teorías se la denominan primero el metabolismo recientemente están apareciendo tendencias con modelos híbridos que combinan aspectos de ambas la universidad de harvard un grupo de científicos consigue crear vesículas capaces de tomar nucleóticos del ambiente hacerlos pasar a través de su membrana fácilmente y replicar el adn de su interior sin mediación enzimática se ha dado un paso más en la comprensión de cómo pudieron surgir las primeras células primitivas gracias a un equipo de investigadores de la universidad de harvard estos han conseguido crear un modelo físico de célula primitiva o protocélula capaz de contener construir y copiar adn la protocélula que han sintetizado tiene una membrana de ácidos grasos que permite a los compuestos químicos incluso los bloques constituyentes del adn entrar en su interior sin la necesidad de que les asistan las proteínas que si están presentes en las membranas de las altamente evolucionadas células actuales estas proteínas hacen las veces de canales y bombas de transporte de material además de cumplir otras funciones resolver este problema del transporte de materia a través de la membrana es una contribución importante en este campo además a diferencia de las células modernas la protocélula de estos investigadores tampoco usa enzimas para copiar el adn de su interior glosario de términos protocélula un protobionte o protocélula es un tipo o tipos de estructuras abióticas lipídicas que precedieron a las células sin embargo también se suele usar para referirse a una etapa más avanzada del origen de la vida el cual es descrito como un tipo primitivo de organismo vivo pre celular que teóricamente precedió a las células procariontes en este último caso se utiliza igualmente el término progenote o pregenoma aunque aún no se ha logrado obtener un protobionte funcional en un entorno de laboratorio el objetivo de comprender el proceso parece estar al alcance de la mano según relojes moleculares y evidencia fósil los protobiontes se originaron durante el período ádico situado entre unos 4410 y 4250 millones de años en las aguas de la tierra primitiva estas estructuras pudieron formarse en cuestión de unos pocos millones de años y de hecho pudieron evolucionar a células muy rápidamente queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en ancor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar